Música La gripe llevó a jepe, ya llevó, ya llevó, ya llevó La gripe llevó a jepe, ya llevó La gripe llevó a jepe, ya llevó, ya llevó, ya llevó Yo no soy de aquí, soy de más allá Yo no soy de aquí, soy de más allá Por eso me andan diciendo algo que está mejor La verdad es que tú me sentís así desde suerte A lo que tiene tu dueño te dame un grito precioso A lo que tiene tu dueño te dame un grito precioso A lo que tiene tu dueño te dame un grito precioso Arrúllame con tu canto como la paloma al huevo Olvidemos los pasados y comencemos de nuevo No tengo ninguna pava echada con huevo de corrompomo Si no me gusta mi huevo, levanto pava y me vuelvo Calma, 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 calma Y habla como se va, y dijo que me quería, y dijo que me quería Tal vez no se acordará del amor que me tenía El amor que me tenía, mirala como se va A eso en la medianoche, despierte el hombre borracho Y a eso en la medianoche, despierte el hombre borracho Y su mujer le dice Ya ves lo que te ha pasado por tomar chicha de azapa Ya ves lo que te ha pasado por tomar chicha de azapa No puedes meter el gallave, huevo de la chapa ¡No puedes meter el gallave, huevo de la chapa No puedes meter el gallave, huevo de la chapa A eso en la medianoche, despierte el hombre Con hambre, huevo de la chapa A eso en la medianoche, despierte el hombre con hambre Y su mujer me dice Me estampa la caperoya, mi joven del concholo ¡Cuidado por la noche oscura! ¡Cuidado por el rayo de balón! ¡Has visto en la habitura de ese hombre tan jovenol!